Gracias. Gracias. Buenos días para todos. Señoritas y caballeros, ¿cómo le va? Quiero hablar gracias a las dos señoritas que estuvieron al frente de la actividad de ayer. A última hora me dijeron que tenían de una reunión con las directivas, entonces decirles que no es como la madre de ellos, ¿no? Gracias. Entonces, me dijeron solamente a un foro, vale, ya se faló. Y díganle, por favor, pongan su actividad. Pues nosotros teníamos la actividad de de la evolución, la melodía, la personalidad, que fue lo que ustedes trabajaron y ciertamente ayer, es lo que me comentaron ellas ayer, y que, bueno, hubo un manejo bastante interesante de la sesión, de la clase de ayer, y por eso quiero darles las gracias por el compromiso. Soy consciente y sé que ustedes son supramente comprometidos. Buenos días. Hola. Que son supramente comprometidos y eso, pues, augura un muy buen futuro como profesionales, como psicólogos, y eso dejó los de aquí, ¿no? Entonces, unos más que otros, pero, 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 pero la idea es que, de que en la autoevaluación y la autoconciencia que tienen, o sea, tenemos cada uno de nosotros, tengamos claros derechos. Entonces, yo, como psicólogo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Con mi profesión? ¿Con mi trabajo? ¿Con mis pacientes? ¿O con mis estudiantes? ¿O con mi área organizacional? Dependiendo de donde yo esté, yo soy psicólogo, en donde yo esté. Entonces, cada quien, se coloca la mano en el corazón psicólogo y piensa, hacia dónde quieren llegar. Ya no estamos, como en los colegios, ¿no? Como tratando de llevarlos de la mano, venta, así empiecen acá, adelantar ella. Fíjate. Entonces, no es la idea. Por eso, eso es más de, eso es más de autonomía, de autocompromiso y de responsabilidad. Pero, muchas gracias, señorita. Vale. De corazón, gracias. Bien. Eh... Necesito pensar con una mano. ¿Puedo? Eh... Sí, sí. Sí. Yo creo que estas dos alterantes de... ¿Sabes de...? Ah, no, profe, no. Ay, no, pero quiere ir. Sí, sí, no, vamos, ve, 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 ve. Ay, por favor, sí, por favor. Sí, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Bien, lo que pretendo en esta actividad es que vamos a evaluar precisamente el conocimiento de ustedes. A la luz de esa película... ... ... ... ... ... Ayer, tras la intervención que tuvieron sus compañeros con respecto al tema de la personalidad y la evolución, que fue muy buena para estudiantes y que fue algo así de momento. Queríamos comentarle también que fue el gusto de todo el ejercicio, que va a evaluar los conocimientos que tenemos. Pero es que la clase se ha dedicado solamente a hacer un recorte de las teorías que hemos venido viendo como tal en la... y nosotros tenemos como la intención de decir que... pues nos gustaría comenzar a tomar el tema de personalidad que es lo que se debería tratar la clase. que es lo que se ha dedicado a hacer. ¿Por lo tiempo hablamos de personalidad? ¿Por lo tiempo hablamos de personalidad? ¿Por lo tiempo hablamos de personalidad? Pero no... ... ... ... Si se les pregunto acá ¿Cómo sea de la intención de personalidad, identidad, temperamento, carácter, rasgos de personalidad? O sea, digamos, los temas de verdad, de personalidad, ¿cuál es el sitio? Es que hemos visto como las teorías que más o menos como toquen a personalidad, yo, sumergirnos en la personalidad, ¿qué es lo que es? Ayer, cuando terminamos la de nuestras teorías, Sal y yo, hicimos como un libro pensatorio de para nosotros que era personalidad, que era pedácter, que era temperamento y nos dimos gente que no sabíamos que era, que entendemos cuál es su posición al darnos las anteriores clases, agradecemos el tiempo de tomarse de estudiarlo y de enseñarnos a partir de la experiencia de ejemplos claros que es una personalidad, pero como tal no tenemos definidos leer los conceptos básicos. Hasta ahora hemos venido trabajando con los conceptos que tenemos como en mi compañera sobre experiencias, o sea, por ejemplo, el análisis de la película o también en mi persona lo hizo como lo poco que yo sé de personalidad es como un análisis de la personalidad con respecto a las teorías que hemos visto. Pero como tal, si se nos pregunta, por ejemplo, no sé que es personalidad y ayer en el conversatorio, discutimos bastante de que tenemos conceptos y a través tenemos una manera de no identificar realmente qué es personalidad y qué es identidad y qué es temperamento y carácter. también han perdido cosas diferentes a partir de esta clase sobre esos conceptos básicos en los que se trata de la clase. De igual manera, pues no tenemos como presente o como claro el concepto como tal, mucho menos si no es como la parte de ahora que puede transformar porque también luego se menciona en la película o se ve en la película entonces pues como que no está como muy profundizado el tema para decir que nosotros si vamos a este lado o bueno con un poquito de más claros de los conceptos para así poder hacer un análisis direccionado a lo que se trata de la materia. Bueno, pues o sea, cuando nosotros comenzamos la asignatura abordamos pues el tema de la personalidad, abordamos el tema del temperamento de lo que tiene que ver con el carácter y bueno, pues aparente, aparente mencionan ustedes que no había como claridad en el tema y yo por eso pues yo continué y le evolucioné pues como en el programa que tenemos y a raíz de las diferentes teorías porque pues lo que hacen los tres es el proceso que desde ese punto de vista el concepto o la manera de interpretar la personalidad pero bueno, no tenía no tenía conocimiento de que no lo había identificado por mayor finalidad bueno, lo que no trabajaremos precisamente para que ustedes tengan exactamente el concepto de personalidad entendiendo entendiendo que pues que precisamente la historia misma de la psicología para los niños creo que esto se ha sido complejo definir y ponerse de acuerdo con respecto a lo que es el tema de la personalidad a veces inclusive hasta ahí no hable digamos no han unificado criterios para poder definir la personalidad uno lo hacen desde el psicoanálisis otro desde el medio ambiente y arrojan el concepto de lo que tiene que ver con personalidad pero bueno vamos a hacerlo si ese es el cuento del asunto pues lo trabajaremos en estos días para abordar y tratar no lo han hecho ellos mucho menos nosotros ponerlo de acuerdo en lo que es la personalidad ¿no? pero yo no tengo el ego de que lo hagamos ¿sí? seguramente podríamos trabajar mañana para poder definir ese tema del concepto de personalidad carácter temperamento ¿y qué otra vez nos ves? la identidad no hay ningún problema pero con respecto a la actividad que tenemos para hoy y ustedes vieron pues la película que todos tenemos que hacer un análisis precisamente a la luz de las teorías de la personalidad a la luz de lo que nos dicen los teóricos de la personalidad nosotros no podemos dejar de ver la personalidad a la luz de todo lo que hemos hablado o sea no se puede hablar de personalidad en lo global y lo general no se puede porque tenemos que coger los temas desde el punto de vista cada teórico para poder entender lo que ellos tratan de decir y eso es lo que hemos venido haciendo o sea no estamos hablando yo sé que ustedes en clases anteriores han manejado ya los temas que hemos visto pero si ustedes se dan cuenta de pronto lo hemos aterrizado un poco en lo que tiene que ver con lo que somos nosotros como psicólogos en las diferentes áreas del trabajo que estamos o que queremos trabajar aterrizar lo que es la personalidad en el contexto global ambiental desde el punto de vista sexual desde el punto de vista psicosocial y como eso nos permea a nivel de la personalidad como nos hace digamos vulnerables o no dependiendo de la crianza que tengamos bueno partamos entonces de que vamos a entender lo que es la personalidad vamos a entender tratar de entender lo que es el carácter de la mente y la identidad para que así ustedes con esos conceptos claros ya puedan identificarse o quieran de pronto elegir con cuarentena y sucesivamente mejor ¿listo? ahora eh quiero que en esta actividad de hoy que pues ustedes van a a dejar aflorar toda su creatividad su intelecto en lo que hemos visto en estos pocos días que llevamos del módulo entonces es entender la película a la luz de la que se ve algunos de ustedes de pronto la pueden entender más fácilmente a la luz de Barro o a la luz de Freud o a la luz de de Canehor o a la luz de Adler o de Erizo ¿no? entonces lo que yo pretendo lo que yo quiero es que ustedes definan que ustedes definan cuál de esas teorías cuál de esas teorías y ustedes lo tienen que argumentar y decir por qué ustedes consideran que el psicoanálisis trabajó o trabajó que explique mejor la patología que tiene la protagonista ¿sí? entonces estamos hablando de la verdad yo soy el estudiante y para mí me parece más interesante verlo desde el análisis de Adler entonces me enfatizo en Adler de una manera mucho más completa si para mí después de Adler me parece que el foro me tiene mucho que ver allí entonces sería ese orden de interpretación de la película luego considero que Madler me dice a mí que su teoría de necesidades explica en el comportamiento patológico de ella porque no satisfacción de toda la necesidad no puede satisfacer de una manera u otra y así sucesivamente y por decir algo el señor Freud digamos que es la número 6 ¿sí? entonces vamos a hablar del psicoanálisis a partir de las de Freud porque me parece que no lo explica lo explica o sea no me da como unas bases solidas para poder decir que eso me explica claramente la patología de la paciente o de la protagonista entonces ¿quiénes ustedes definan? cada uno porque esto es algo totalmente individual intransferible cada uno va a tener su propia interpretación de cuál teoría la explica mejor y en ese orden ustedes lo van a a responder ¿me van a entender? ¿ya es con una teoría para entender la nariz? no hablar de eso de las teorías pero si para su merced es más relevante entonces empieza a hablar de más si luego como se considera que Ormen también aborda el tema pues entonces hace una explicación y así sucesivamente con nosotros ¿listo? comienzo por favor obviamente pues la idea no es consultar una punta ¿no? y Valentina y Valentina ¿qué hacemos con ustedes? ¿Cuálita? señor profe y Valentina ¿qué hacemos con ustedes? necesito que ustedes lo presenten entonces el lunes presencial ¿listo? sí señor profe o no podemos ir como pues sería conciencia a salir y enviártelo no yo creo que no es tu necesidad pero no listo señor ¿sí? 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 Gracias. 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 Gracias.